Por medio de este trino, el alcalde Daniel Quintero dio el espaldarazo a la decisión del Gobierno Nacional de extender dos semanas más el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. El mandatario además reiteró la importancia de cumplir con las medidas para evitar la propagación del coronavirus mientras avanza la reapertura económica de manera gradual. Respaldamos la decisión del señor presidente de alargar la cuarentena hasta el 25 de mayo. Solo con disciplina y con tecnología vamos a poder garantizar una apertura segura. Es muy importante que los empresarios cumplan con los bioprotocolos y cuiden a sus empleados. En Medellín estamos dedicados en cuidar la vida de los empleados, en cuidar la vida de los ciudadanos y en salvar empleos. A las personas que se van a quedar en sus casas vamos a darles una segunda ola de apoyos económicos a través de Medellín Me Cuida, gracias a toda la ciudadanía por el comportamiento que han venido teniendo. La alcaldía de Medellín aseguró que está preparada para continuar con la intervención integral a las comunas y corregimientos, con el acompañamiento de las gerencias territoriales asumidas por los secretarios y secretarias de despacho. Reiteró además la importancia de hacer el registro a la plataforma Medellín Me Cuida. El alcalde Daniel Quintero también hace un llamado a la ciudadanía porque dice que entre todos podemos disminuir los niveles de contagio del COVID-19. Además, llama la atención para que todos utilicemos tapabocas y las medidas de seguridad, no solamente en el transporte público, sino también en el espacio ciudadano. Gracias. 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 Gracias.